Pues bien, bien bien bien, ahora como estamos en navidad, es 24, creo que será Goku de navidad, Goku Santa Claus, si Vamos a copiar este dibujo que hice, a ponerlo aquí pero en su versión navidad y con ojos distintos, si kawaii Pero de otro modo, otro formato diferente, para que digan, no es que solamente así se hace lo kawaii, no, hay muchas formas, simplemente hay variantes Pero casi es la misma, los ojos, los ojos y el cuerpo, no tiene que variar mucho, bueno, entonces primero voy a hacer los ojitos, ahora no los voy a hacer grandes, voy a hacer pequeños, vale Uno Dos, va, ahí vamos por muy buen lugar Después, sería el, el cabello, vamos a hacerlo por acá, es por aquí, y este por acá, y este va aquí, y este va acá, y este viene por acá, y enseguida aquí Ahora bien, vamos a hacerlo así Igual, la versión de este va a ser de Santa Claus, ¿verdad? Así que tenemos que hacerlo de una manera diferente A ver, a ver El gorro va a cubrir, el gorro va a cubrir desde luego que su cabeza Entonces, lo voy a poner como por acá El gorro Exactamente Muy bien Después Como aquí tiene el gran copetín Vamos a hacerlo Ajá Porque el gorro está cubriendo lo que sería el cabello Es normal Ando, muy bien En esta parte Igual continúa por aquí La barba Oh sí, la barba Por acá O sí Porque el gorro está cubriendo lo que sí Luego, voy a poner un gorro Exactamente Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está o si ok bien enseguida sería ponerle otra cena más parece un pollo ahorita le hacemos la boca el último es la boca entonces ahora continuamos con lo que sería esta parte de lo que es el cinturón, pero sabemos que Santa Cruz lo lleva así es un gran cinturón con una gran hebilla que sabrosa comes oh mi amigo que sabrosa y 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 después sigue esta que es esto pues los regalos que vendrían siendo y 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 Como que me estaba durmiendo, ¿verdad? ¿Cierto? 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 Ahí queda. Ahí queda. Ahí queda. Oh, sí. Ahí queda. Ahí queda. Oh, sí. Ahí queda. Ok. La bolsa de regalos. La ollita. 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 Eso es, así queda bien, muy bien. Ojo, ojo, ojo. Sí, 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 sí. ¡Gracias! Ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo, ojo. Muy bien, ahora sí ya quedó nuestro Goku de Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! Goku de Navidad. ¡Por! Voy Perfecto Bien amigos Otro dibujo más Dos kawaii Yeah